El escritor e historiador Miguel León Portilla, ya está, mucho mejor y en breve regresará a su domicilio particular en Coyoacán. Luego de haber sido internado el pasado viernes, así lo informaron a Notimex Fuentes Cercanas al Profesor Universitario y Miembro de El Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua y Autor de Obra sobre Historia del México Prehispánico. Su esposa Ascensión Hernández, Chonita, como cariñosamente le ha llamado toda la vida, está atenta al estado de salud del escritor y ha dejado ver que él ya se encuentra recuperado de la tos que le aquejó el pasado fin de semana y que motivó su ingreso a un hospital capitalino. León Portilla De 92 años, ha tenido problemas bronquiales y cada invierno redobla el cuidado de su salud pues los pulmones se vieron afectados hace dos años cuando presentó un cuadro de neumonía. Es una visita de rutina al hospital, añadieron con discreción las mismas fuentes. Cultura fallece a los 100 años el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón del hospital será llevado a su casa, donde a él le gusta estar, y la señora, Chonita, podría dar informes oficiales esta noche o él. Miércoles por la mañana, comentó uno de los amigos y colegas más cercanos a León Portilla, quien también pidió el anonimato. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, Miguel León Portilla nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926 y fue elegido el 13 de octubre de 1961 para ser el ocupante nueve grados de la silla. Siete de esa organización, tomó posesión el 27 de julio de 1962, entre sus obras destacan, Visión de los Vencidos, 1959. Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, 1961, Trece Poetas del Mundo Azteca, 1967, Historia Natural y Crónica de la Antigua California, 1973 y El Toltecay Hotel, Aspectos de la Cultura Nahualt, 1980 y Igualmente, Bernardino de Sahagún, 1987 y La Tinta Negra y Roja, Antología de Poesía Nahualt, 2008. Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México Y ha recibido diversas distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía 1981, por sus méritos e investigaciones. También ha sido merecedor de la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, 1995. Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2001. Reconocimiento al mérito universitario 2007 y la medalla Bernardino de Sahagún, 2014.